Con un sentido homenaje a quienes conviven con las llamadas enfermedades huérfanas o raras, se desarrollará en Río Negro la edición 19 de la clásica de ciclismo Ciudad Santiago de Arma, evento en el que esperan más de 250 ciclistas del Pelotón Nacional. Estamos muy satisfechos a las puertas del comienzo de la versión 19 de la clásica Ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Ya tenemos lista toda la logística, listos la convocatoria, esperamos los equipos profesionales más importantes del país, Team Scott, Siste Crédito, Colombia Potencia de la Vida, igualmente Nucolombia, el Team Medellín, una cantidad de equipos muy importantes que engalanarán el próximo 27, 28 y 29 las carreteras del municipio de Río Negro. Igualmente estaremos en la categoría juvenil sub-23, y femenina, entonces esperamos que todo salga muy bien, queremos homenajear en estos días a aquellas personas que tienen familiares o que también sufren de una enfermedad que se llama huérfana y que requiere por supuesto del rigor, del cuidado, del cuidado y de la constancia de parte de los cuidadores. El gerente del Imer revela gracias al aporte de qué entidades será realidad este importante certamen deportivo e invita a los ciudadanos a seguirlo del 27 al 29 de febrero. Gracias a todos nuestros patrocinadores que hacen factible y mucho más eficiente los recursos destinados para esta clásica, a Confama, a RPM, a San Nicolás, por donde va a pasar la tercera etapa, igualmente a la conquista donde se va a celebrar el Congreso Técnico, a ARSA que nos está facilitando la hidratación y también algunos premios para la carrera, la tipografía, Madre Selva, Evolución Gráfica, Autolarte, Colnagos también con el apoyo al ciclismo femenino, en fin, y por supuesto a nuestro alcalde Jorge Rivas que le da el visto bueno a esta competencia bajo acuerdo que tenemos. Nuestro mensaje a los rionegreros para que se vinculen a la carrera, asistan a los recorridos, puedan darle, digamos, esa voz de aliento a los ciclistas en esos tres circuitos que tenemos. Esta clásica tendrá tres circuitos en Río Negro, los dos primeros por las transversales y el último por la avenida Juan de Dios Morales, carrera en la que participarán los equipos más importantes del ciclismo del país. ¡Gracias!